Westerns, oh, ¿qué haríamos sin ellos? Antoine Fukua, director de muy buenas propuestas como Training Day, Tears of the Sun, King Arthur y Southpaw, ahora incursiona en el género de vaqueros, viejo este y chingos de disparos. Por allá de los 1800, un empresario corrupto malaleche pasado de verga llamado Bartolomeu Bou se instaló a la de Agüevo en un pequeño pueblo llamado Rose Creek, obligando a alguno de los habitantes a trabajar en una mina en calidades infrahumanas para obtener oro y pagándoles una madre a los pobladores por sus tierras, algo así como las expropiaciones del gobierno… De este pueblo, la chica pelirroja guapísima, Emma Cullen, después de la muerte de su marido a manos del pinche vogue, aprovecha que el cabrón se va a Sacramento, para ir a buscar a un pueblo cercano y contratar a algún tipo de pistolero o pistoleros que tiren paro para abrir a la chingada al villano, y por una cagada se topa con un cazarecompensas de nombre Sam Chilson, a lo que después de ver la suma de dinero que los demás ni de pedo vimos, pinche bolsita pedorra, acepta la chamba y se pone a buscar a otros que lo ayuden. El primero que le echa la mano es el forajido jugador Josh Faraday, que ya andaba por ahí en el pueblo dando el rol. Posteriormente se unen el farancotirador veterano Goodnight Robbie Shaw, el experto en cuchillos enemigo de Goody Billy Rocks, el forajido mexicano Vásquez, el rastreador experto medio pirado Jack Horn y el guerrero Comanche cosecha roja. Sí, ese es su nombre. Después de chingarse a la primera partida que estaba de Guardian Rose Creek y dejando que el anterior Cherife vaya con el chisme con el Vogue de que lo van a estar esperando, los 7 desadaptados tienen como una semana para enseñarle al pueblo cómo disparar una pinche arma y darle algo que no sea el puto suelo y organizar un plan para acorralar, desbandar y darle en su pinche madre a los como 200 asesinos que tiene contratados el Bart. Todo esto entre escasez de armas y municiones y chingo de granjeros temerosos, por lo que todo parece una tarea imposible, pero no tanto para estos 7 cabrones, hechos y derechos, conocedores del arte de los putazos, disparos, alcoholismo y valemadrismo de lo más alto nivel. Debo decir que como western de acción está muy bien hecha, hay otras películas que tratan de evocar el sentimiento pero ni a putazos la libran y no quedan ni en drama, ni acción, ni aventura o lo que sea que hayan querido hacer, pero en este caso la sentí muy bien hecha, escrita por Richard Wenk y Nick Pizzolatto, este último escritor de la serie True Detective y de la mano de Fukua, del que me estoy haciendo muy pinche fan, han realizado una muy buena historia de acción de vaqueros del viejo oeste, si bien tiene sus resbalones, el guion y la trama son muy entretenidas, durante las dos horas y pico que dura te mantiene muy al pedo y se siente bastante dinámica, algo que no creí que pasaría es el interés en cada uno de los 7 magníficos, están muy bien creados y básicamente es el carácter de cada uno de los actores, solo que con espuela, sombrero y cabalgando, pero bastante bien desarrollados y sientes atracción por cada uno de ellos, no se enfocan nada más en uno, ni le explotan solamente un personaje, no, en este sientes la interacción entre cada uno de ellos, por ejemplo, la relación del mexicano Vázquez con el güero Faraday, que funcionan como dos hermanos a punto de agarrarse a chingadasos, la incapacidad de comunicar algo coherente pero siempre entero y chingón del oso con piel de hombre Jack Horne, la decadencia del veterano de guerra de Goody, la rapidez asesina de Rox y su relación espiritual casi de gurú y servidor y ese pedo, la desconocida motivación subterránea de Chilsum, hasta el enrojecimiento vengativo de Emma Cullen, incluso el villano aunque medio exagerado se siente bien desarrollado, y qué decir de la química entre Ethan Hawke y Denzel Washington después de tantos años de día de entrenamiento. Aunque si bien tiene sus deslizas como el poco seguimiento y explosión de los motivantes de los personajes y los encuadres que de repente parecen eye candy tanto de Hayley Bennett como de Chris Pratt, y un medio forzado y sudoroso villano, Fukua nos regresa a ese sentimiento de acción que quizá teníamos de las entregas de este tipo de género, es una buena explosión de historia, sobre todo un muy buen tercer acto lleno de madrazos, así como una cinematografía muy chingona de Mauro Fiore, compañero de Fukua para trabajos de Training Day y Softpop, por ejemplo. Muestra excelentes escenas, sobre todo los encuadres muy a la Sergio Leone, que acompañados de la música de James Horner y finalizadas por Simon Franklin después del fallecimiento del Big James, te dan una propuesta muy interesante en escenas de intensidad donde sientes palpable el peligro con tomas pegadas a la cara de los personajes y una muy excelente coreografía y escenografía a la hora de los pistolazos, si bien el género del western se niega a retirar, porque habremos quienes la sigamos consumiendo, mostrando que aún se pueden hacer bastantes cosas y bien hechas para cada uno de los subgéneros que hay dentro del western, y que ha encontrado su lugar en otras películas más independientes. Esta es una buena propuesta. La net me da hueva empezar a comparar la versión que presentó Fukua con la de Kurosawa, con la de John Sturges, porque ya no mames que hueva, remakes han habido y seguirán creando en cuanto se les ocurra un pinche nuevo guión, así ha sido y así va a ser, así como el western existe y existirá. En este caso te regresan ese sentimiento de honor y deber que te daba la imagen de los forajidos en las películas de viejo este que llegabas a ver de niño, por ejemplo los siete se saben comportar, aún con sus sociopatías y sus ansias de repartir madrazos y sangre, respetan al pueblo y se dan a respetar, están para cumplir un deber y así lo demuestran a lo largo de la película, independiente de ser forajidos o no, van a cumplir sus promesas, bajo la motivación que sea. En películas llenas de antihéroes nada mejor que retomar aquella época donde podías ver al vaquero sin elementos románticos o nulos elementos, después de una pelea ardua contra un villano, cabalgando con el sol a espaldas, haciendo volar tu imaginación sobre la siguiente aventura que llegará a tener el héroe, si es que la llega a tener. Vuelen, mueren gavilanes, a pelear por la razón, no es vergüenza ser bandido.